Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Beto Ben, y ay Franco, Franco Escamilla. Tenías que regarla, pero bueno, ya la estabas regando desde hace rato, ya tienes tiempo, nada más cagándola, porque eres un culero. Pero bueno, yo lo digo porque tú hablas así, tú te expresas de todos, de todos, hasta de las mismas personas que están ahí les mientas la madre, las personas con las que están, las que te van a ver. Tú tienes la culpa de lo que le está pasando a tu hija, porque por culero, ¿cómo te expresas de las gordas? ¿Cómo te expresas de las? Tú estás promoviendo las cosas, y lamentablemente lo están pagando tu hija, al rato va a ser tu hijo, porque también lo expones a estar ahí en los capítulos de tu, que yo no los veo, yo ya dejé de verte y de seguirte, no te tengo odio, no, 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 simplemente ya no me gustó, a mí no me gusta el humor negro, ni menos que te sientas tú, porque tú te has expresado que tú eres el rey del sarcasmo, y del humor negro, pero no, pues quiero que sepas que no lo sabes manejar. Yo creo, yo he visto, creo, contadas las personas comediantes, que sí lo saben manejar el humor negro, pero son muy cuidadosos en manejarlo muy de acuerdo, y a mí, aunque lo sepan manejar, a mí no me gusta el humor negro, ni mucho menos el sarcasmo, burlarse de las personas que te van a ver, agarrar gente del público, para que las demás gente, agarras a una persona de ahí, y te empiezas a sacarle cosas hasta de su físico, y las demás personas que están alrededor de él, que también fueron a ver el espectáculo, bueno, tu función, como quien dice, pues empiezan a reír, se empiezan a burlar de la misma persona, ¿a qué crees que va a sentir la persona que se está emburlando de él? Y más con lo que tú decís, te expresas. Pues lo mismo le está pasando a tu hija, porque tú lo estás promoviendo, ahora tu hija sube videos, sube videos, pobre, pobre niña, apenas va a cumplir 15 años, o ya los cumplió, no sé, pero imagínate, si le vas a hacer una fiesta, no va a querer bailar el vals, o quién sabe, le va a dar vergüenza, porque está gorda, tú dices sarcasmo de los gordos, de la gente gorda, y tú estás gordo, claro, vas a decir tú, pues si yo me burlo de los gordos, pues porque yo estoy gordo, sí, pero a tu hija también está gorda, tu esposa también está gorda, tu hijo también está gordo, o sea que se ve que se alimentan bien, está bien, ¿verdad? Y fíjate, no estoy diciendo sarcasmos, pero a ti sí te gusta decirlo y expresarlo, pero que te lo digan otras personas no te gusta, pero tú tienes la culpa, lo que le está pasando a tu hija en las redes sociales, es, tú eres el que promueves todo eso, así que lo que debes de hacer es cuidar a tus hijos, a tu familia, no los expongas, tú eres una persona pública, ellos no, tratar de que ellos, pues no salgan a la luz pública, porque a esos se exponen, tú conoces más, mucho, muy bien las redes sociales, porque tienes años trabajando en las redes sociales, las conoces perfectamente bien y tú sabes lo que es, ay no, lo que es el odio, ya les llaman, el hate, tú sabes que todas las personas que se meten a criticar no tienen piedad, no se miden, y pues tú expusiste a tu hija, más aparte con tus burlas, con otras personas y pues no, yo para mí, para mí lo que debes es cuidar a tu familia, no exponerla, y tú tratar de bajarle ya, por favor, digo, si se puede, si eso es tu carrera, pues tú vas a hacer lo que te da tu gana, yo sé, pero yo siento que sí le debes de bajar como era antes, porque ahorita últimamente no sé si se te subió, pero te sientes Franco Escamilla, un dios, no lo eres, no lo eres, eres un mortal como cualquiera de nosotros, y pues yo lo único que te digo es que cuida a tu familia, porque la gente que está en internet no se mide, no tiene piedad, o así como te lo digo, y vaya que hay personas que sean hasta incluso, pues no quiero decir, pero mejor así vamos a dejarlo, pero hay personas que sí les ha perjudicado demasiado, que han llegado a cosas muy fuertes, por el hate que les meten allí, y los comentarios y todo eso, no lo aguantan, no lo soportan, pero pues ellos mismos tienen a veces la culpa, porque tú lo provocas, no me estoy refiriendo a ti, a ellos mismos, a ellos mismos los que se les tiran el hate, y más tú provocaste lo que le está pasando a tu hija, y a ti también, pues bueno amigos, amigas, eso es todo por el video, yo nada más quería hacer un comentario de este Franco Escamilla, porque antes me caía bien, fíjate, pero ya últimamente ya no, porque se mete mucho con la gente, muy grosero, muy maldición, o sea digo, ni siquiera los conoce, yo sé que los de Monterrey a veces hablan así, pero no, pero no tanto así de ya, hasta para mentarle la madre, pues no, o decirle ya otras cosas, o sea, o sea digo yo, hasta en los programas, fíjate yo, una vez vi una entrevista que le estaba haciendo, no recuerdo a quién, creo que, a Zuno le mentó la madre, pero casi se le iba a mentar, a su, a su jean, a chingo amiga, ahí se midió verdad, se midió, pero ya se le iba a mentar, o sea, si quieren ver el capítulo donde sale chingo amiga, ya se le iba a mentar, pero como que se, se detuvo, se detuvo, pero a los demás, a los que han sido, les mienta la madre, y sabiendo, que no está bien, porque hay unos que, pues está bien que sea, está bien que sea de Monterrey, pero los de Monterrey, no todos son así, si, son, son mal, mal hablados, un poquito gruesos, pero son respetuosos, no con cualquiera, no a cualquiera le mientan la madre, y este no, este se pasa, y utiliza a la gente, como si fuera, sus marionetas, para, que la demás gente se ría de ellos, y eso no, tampoco está bien, y bueno, pues miren, ya me iba, y otra vez volví a regresar, bueno, ahora sí, nos vemos para el próximo video, arrivederci bambinos, síganse, divirtiendo, bye, bye,